Adriana Álvarez Apenas el señor a que las dolde, ¿no? Mostrín Con mi guitarra estoy frente a tu ventana Con el temor que me da algún reproche Pero esperando que aunque sea de esas gracias Que yo me voy a soñar A ese mundo que inventarme tocó A donde imaginariamente los dos Tenemos amores ¿Dónde te puedo besar? Esos labios que solo inspiran pasión Aquí es solo donde tu corazón Suspira por ese hombre Como quisiera que esto fuera verdad Como quisiera que me digas que sí Como quisiera que me pueda hablar